Luka Piergintelli, deportista perteneciente al Club de Karate Hermanos Alemán del municipio de Wimens, se desplazó el pasado fin de semana a Málaga para competir en la segunda fase de la Liga Nacional de Karate, organizado por la Real Federación Española de Karate. El karateka wimense, que en su anterior participación quedó subcampeón, en esta ocasión obtuvo la tan preciosa medalla de oro que le pone en la primera línea hacia la gran final que se desarrollará en diciembre. Siguiendo con la apretada temporada que recién da comienzo desde esta semana, ya prepara la siguiente cita que lo llevará hasta el municipio toledano de Mora el próximo fin de semana, donde participará en el Campeonato Internacional Villa de Mora, parte del proyecto mundial que realiza el seleccionador nacional. En la pasada temporada, en este mismo campeonato, obtuvo la medalla de plata por lo que se espera de él una muy buena actuación. El 15 de octubre tiene una cita en Tenerife para donde participar en el Campeonato Regional de Canaria, donde espera sacar una plaza para formar parte de la selección que viajará al Campeonato de España en el mes de noviembre. Una agenda que no tiene descanso para un deportista que apuesta fuerte en el karate canario.